Gracias a la ley Francisco Javier Mina, que no está ahí, que acaba de aprobar el Senado y que ahora pasa a la Cámara de Diputados. Y en último caso, si todavía no pasa para el lunes, va a haber un ericto del presidente nombrándome encargado de despacho mientras sale la ley. O sea, sea como sea, se las metimos doblada, camarada. Perdón, no lo puedo evitar. Paloma, yo sé que me paso del étero, pero si algo conquistamos este último julio, es el derecho de llamar las cosas por su nombre. Los ladrones, ladrones. Los traidores, traidores. Los enmascarados, enmascarados. Los culeros, culeros. Ya, por lo menos, lenguaje y claridad, ¿no? Lenguaje y claridad. Estas declaraciones de ayer, por cierto, Paco Ignacio Taibo en la Feria del Libro de Guadalajara. Bueno, por declaraciones de este tipo, Paco Ignacio Taibo perdió hace 21 años la posibilidad de ser secretario de Cultura en el naciente gobierno Cuauhtémoc Cárdenas en el Distrito Federal. Hoy voces del Congreso, incluidas algunas de Morena, dicen que no van a colaborar para que se modifique la ley que permita que él sea el próximo director del Fondo de Cultura Económica por estas frases. Bueno, pues es una historia que parece repetirse. En 1997, hace 21 años, unas semanas antes de que Cuauhtémoc Cárdenas se convirtiera en el primer jefe de gobierno surgido de la oposición. Y cuando parecía inminente que Paco Taibo sería nombrado secretario de Cultura de ese gobierno, dijo que cuando ellos asumieran esa secretaría, perseguirían en serio la corrupción. Dijo entonces, esta frase, no vamos a andar de putos. Y dijo también que a quienes cacharan robándose las cosas en las oficinas, a quienes sorprendieran haciendo su año de Hidalgo, les iban a cerrar los cajones y machucarles los brazos. Es por eso que, cito a Taibo en 1997, van a quedar un chingo de manquitos. Distintos grupos, eso fue hace 21 años, distintos grupos de feministas se rasgaron las vestiduras de derechos humanos, etc., empurecieron y Cuauhtémoc Cárdenas tuvo que dar marcha atrás. Paco Taibo II no fue secretario de Cultura. Veremos qué ocurre con el controvertido, pero siempre de una pieza, siempre claro, Paco Ignacio Taibo II. Mañana está agendada en el Senado la discusión y eventual aprobación de esta llamada Ley Taibo, que permitiría que mexicanos por nacionalización, como es el caso de Taibo, puedan ejercer cargos en la administración pública, en este caso ser director del Fondo de Cultura Económica. Que ya surgieron voces hoy en Morena. Le preguntamos, por ejemplo, a la senadora, luchadora de los derechos de la mujer, a la senadora de Morena, Malú Micher, nos dijo esta noche que es lamentable lo que declaró Paco Ignacio Taibo. Por la tarde, otra senadora de Morena, Lili Tellez, dice que mañana va a votar en contra del dictamen Ley Taibo. Otros funcionarios, otros dirigentes de Morena no quisieron hablar sobre el tema. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm, participa en Imagen Televisión.